Seguimos en punto de partida, nos visita el presidente comunal de Arroyo Aguiar, Ariel Bonadeo, con quien vamos a charlar sobre la actualidad de la localidad, una localidad muy cercana a Santa Fe, con una impronta productiva marcada, muy fuertemente por la producción hortícola, pero también una opción de vida para aquellos que están tratando de tener una vida más tranquila. Ariel, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Luis? Este es un fenómeno que se está dando, lo charlábamos fuera de cámaras, fuertemente, por la cercanía a Santa Fe, pero hay mucha gente que quiere volcarse a este tipo de localidades. La expansión del propio crecimiento que se está dando en la ciudad nos lleva a que localidades como las nuestras, que estamos en el cordón de la metrópolis, empecemos a ser un espacio de referencia y un lugar de escape para la diaria de Santa Fe Ciudad. Arroyo Aguiar está a 25 kilómetros al norte por ruta 2 de Santa Fe Ciudad. Tenemos una conexión muy fuerte con Santa Fe Ciudad. Todos, en algún momento, hicimos todos nuestros estudios terceros, universitarios, acá en la ciudad, son como nuestro punto de referencia muy cercano. Pero se empieza a ver, en los años, a esta parte, el crecimiento por expansión de loteos y de trabajos en ese sentido que se van dando en las localidades como las nuestras. Hay algo que marca, digamos, la impronta de muchas localidades y es la irrupción de una dirigencia joven, como es tu caso particular, en la gestión pública. Esto te lo pregunto yo porque hay mucho prejuicio, o ha habido mucho prejuicio, en la gestión vinculada a personas jóvenes. ¿Cómo se ha dado esto? Yo creo que es un desafío. Cargos como el que yo tengo el honor de estar llevando adelante, está siempre pensado en personas de otra franja etaria. Es un desafío para ambas partes, para los jóvenes poder estar a cargo de una comunidad y para la gente poder brindar su voto de confianza en nosotros. Si bien hay prejuicios sobre esa asociación que se hace de capacidad o falta de capacidad con juventud, que no es tal, se puede generar una articulación muy buena. Hoy es más común poder ver presidentes comunales o colegas que tengan edades, sean más jóvenes. Yo asumo en el 2013, con 29 años, ahí como quebrando un poco lo que se venía viendo en la zona. ¿Y cómo han sido estas dos etapas que estás transitando? La verdad que es una experiencia diaria. Ser presidente comunal pasa a ser un estilo de vida, pasa a ser una impronta nueva en la diaria de uno. La rutina no existe, la diaria es continua. Es poder estar en estos lugares, en localidades como las nuestras, a las claras habla de entender a la política como una herramienta real para transformar la realidad de la gente. Es poder ser un servidor público de tiempo completo. Poder cortar con esto de que la política es mala, de que la política es oscura, que es corrupta. La política tiene que dar muchas respuestas de muchísimas cosas, pero no tenemos que nunca dejar de ver esto de que es la herramienta de transformación de la realidad de las personas. Y los que hacemos de la política nuestra diaria, lo vivimos y lo defendemos en ese sentido. Si tuvieras que hacer un balance sobre estos años de gestión, ¿qué dirías? La verdad que más que satisfactorio. Entramos en 2013 a querer comernos la cancha y nos encontramos con realidades muy fuertes. Poder estar acompañando a cada uno de los vecinos de nuestro distrito. Es un distrito de 22.500 hectáreas. Somos alrededor de 1.500 personas en dos localidades, Arroyo Aguiar y Constituyentes, con realidades totalmente distintas. Y poder ir entrecruzando una historia de vida con cada uno durante todos estos tres años, la verdad que para mí, en lo que es lo personal, es un aprendizaje tremendo. Y es la posibilidad continua de poder estar para el otro. Poder estar teniendo muchas actividades, muchas cuestiones que te vinculan con la gente de una forma diferente. Romper esto de que ser presidente es el que tiene el poder, el autoritario, el que tiene la última palabra a poder armar un gobierno con la gente. Ese creo que es el desafío y esa es la impronta. Positivo, nos llevamos a un montón de cuestiones en la gestión. Y poder estar brindando servicios que antes no se estaban brindando o estar atendiendo con una mirada más progresista, darle una impronta más progresista a la gestión. El Estado tiene que estar de puertas abiertas para el vecino y ser un lugar de nexo con todas las instituciones, poder estar trabajando sobre la primera infancia, sobre la educación, sobre los recreativos, sobre los jóvenes, más allá de los servicios. Poder cortar un poco esto de que la comuna solamente tiene que cortar el pasto y cambiar el foco y nada más. Poder ser un Estado local presente y un Estado local activo, creo que ese es el desafío de estos años. ¿Qué proyectos marcarías concretamente en esta línea progresista que han llevado adelante? Hoy estamos abriendo en este mes, empezó a funcionar en septiembre el primer centro de cuidados infantiles, poder contener alrededor de 20 niños de 0 a 5, para que los padres puedan estar yendo a trabajar y dejar a sus niños en un lugar que el Estado se hace cargo, que la comuna se hace cargo y no son sus hermanitos los que tienen que estar haciéndose cargo. Nos parece que es una actitud que marca en este cuadro. ¿Y es fundamental en un ámbito donde hay mucho trabajo asociado a la horticultura? Mucho trabajo entre la horticultura, trabajo de la ruralidad, trabajos que son informales del servicio doméstico. Hoy tenemos alrededor de 50 jóvenes y adultos que están en el programa de educación del Vuelvo a Estudiar Virtual. Nosotros nos convertimos en sede y es la comuna, el espacio de contención de nuestros escritorios, nuestras computadoras personales, las que están a disposición de la gente para que puedan terminar la secundaria. Y eso, que la gente pueda ir apropiándose de esas cuestiones y entender de la importancia de tener un secundario, más allá de lo necesario que es hoy por la cuestión laboral, sino por una cuestión de satisfacción personal y de conocimiento y de capacidad adquirida, es tremendamente importante. Todas esas cuestiones son banderas que nos llenan de orgullo en las cuestiones. Y de cara al futuro, porque estás proyectando a nivel político una nueva candidatura, ¿en qué estás pensando? ¿Qué proyectos tenés en la cabeza? Hoy, con el equipo de gestión, hacia donde queremos empezar a apuntar fuertemente, lo imperioso es poder garantizar derechos, poder estar trabajando en la garantía de derechos. Luego empezamos a trabajar con el parque automotor, ayer adquirimos un camión cero kilómetro con el programa Equipar, que es un programa tremendamente progresista en ese sentido, que acompaña a los gobiernos locales como los nuestros para poder acceder a renovar nuestros parques automotores. Hoy el énfasis hacia donde hay que apuntarlo es en las calles, es en el sostenimiento de las carpetas de rodamiento. Hoy tenemos una red terciaria que es destruida por falta de mantenimiento de 20, 30 años sin reparación de pavimento. Poder hacer énfasis en esos espacios, para nosotros es el desafío que sigue. Empezar a pensar en obras que hacen a la calidad de vida del vecino, que hoy no nos estamos teniendo. Digo, cloacas, poder estar buscando... Bueno, tenemos dos realidades distintas, Constituyentes y Arroyo Ayer. Hoy en Constituyentes, la comuna toda la vida estuvo alquilando, como que si estuviera de paso en ese lugar, siendo que es un lugar tan propio del distrito como lo es Arroyo Ayer. Empezamos con la construcción de un salón de usos múltiples, que sería la sede comunal también en ese lugar. Poder estar haciendo pie real y permanente, después de tantos años, en ese lugar, que es un lugar tan nuestro como lo es Arroyo Ayer, sigue siendo otro de los desafíos que tenemos de acá adelante. Y además, Ariel, pensando en lo que estás planteando, aprovechar esta relación con el gobierno provincial, cuya impronta es muy fuertemente la inversión en obra pública. Sin duda, sin duda, sin duda. La verdad que uno puede hacer política desde distintos espacios, pero en mi caso, poder tener la suerte de estar haciendo política en este espacio, donde uno se encuentra con un gobierno que tiene los mismos ideales, los mismos valores, que apunta a la obra pública, a la salud, a la educación, como fuertes pilares para mejorar la calidad de vida de la gente, es mucho más gratificante que estar haciendo, pero hay política desde un lugar donde uno no se siente cómodo con los ideales de fondo. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en Punto de Partida.